Soy una nueva incorporación al GTC, al Gran Telescopio de Canarias. Me incorporo como ingeniero de operaciones. Yo soy ingeniero técnico electrónico y ingeniero superior en automática y electrónica. Para realizar mis estudios tuve que desplazarme fuera de la isla y el panorama que me encontré al volver a la isla laboralmente es bastante complicado ya que para los estudios que realicé no hay muchos puestos de trabajo. Entonces yo he tenido bastante suerte. El TMT va a generar muchos puestos de trabajo para personas que hayan realizado estudios similares a los míos. Además, para los palmeros nos va a dar orgullo de decir que vamos a estar viviendo en la isla con el telescopio más grande del mundo. Con todo esto y por el futuro de muchos jóvenes palmeros, yo se apoyo el TMT. Entonces yo he tenido un centro de trabajo sin el motivo de el tratamiento. Entonces yo he tenido un centro de trabajo. Si te observo que el resultado de tuve que el corazón es deliciosa, así que el proceso se atrecerá al ser. Tuve que el resultado del programa es un segundo de las cartas. Gracias por ver el video.